Esta tarde en Enfocados desde... Julián, te saludamos Héctor Huerta, John Sutcliffe, Ciro Procuna y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va? Hola a todos, muy buenas noches. Muchos saludos a todos, espero que se encuentren muy bien y muchas gracias por la invitación. Al contrario, Julián, muchas gracias por participar en Enfocados el día de hoy. ¿Te sorprendió que no fueras convocado a la selección para los dos partidos anteriores? No, creo que las cosas que se dicen por redes sociales creo que todas son mentiras, ¿no? Que dicen que no me convocaron por baja de juego. El profe muy claro había mandado la pre-convocatoria acá al club y nos avisó que no iba a ser contemplado porque quería llevar gente nueva e irlos viendo. Y nada, yo estoy tranquilo porque sé que estoy haciendo las cosas bien. Para quienes están a favor de los naturalizados en la selección y para quienes no estamos a favor de los naturalizados en la selección, se trata, Julián, de un tema muy polémico. ¿Tú sientes mayor presión por ser naturalizado en comparación con los futbolistas que sí nacieron en México? No, la verdad que presión, ¿no? Porque yo creo que todos estamos en la selección para que la selección crezca, ¿no? Para que la selección esté en lo más alto y eso es nuestra mentalidad, ¿no? Que queremos que la selección esté a un nivel futbolístico muy bueno y tanto los naturalizados, tanto los mexicanos que nacieron en México, válgase la redundancia, queremos lo mismo, ¿no? Entonces no creo que sea presión. Julián, John Sot, le veo un gusto saludarte. Yo comentaba aquí en Enfocados ayer que Álvaro Fidalgo, tu excompañero en la América, tiene muchas ganas, que estaría dispuesto a jugar con la selección mexicana, si así lo desea Javier Aguirre. ¿Cómo ves a un Fidalgo aportando a la selección mexicana? Todos sabemos la calidad de Álvaro, ¿no? Lo estimo mucho, lo quiero mucho y es un gran jugador, todos lo hemos visto, ¿no? Y sería de gran ayuda, ¿no? Creo que ahí ya no depende de nosotros los jugadores, sino que depende de él que quiera y de la selección, ¿no? De la federación que esté dispuesto a recibir un jugador como lo es Fidalgo, ¿no? Claro, eso conlleva mucho a todo lo que pasé yo, lo que pasó a Berterame, que las críticas siempre van a estar, que hay personas que están a favor y no. Entonces, eso sería muy, ¿cómo decirte?, muy controvertido, ¿no? ¿Cómo ha sido tu comunicación? ¿Has podido hablar con Javier Aguirre? Acabas de decir que te dijo que quería ver otros jugadores, pero platícanos un poco de cómo ha sido la comunicación hoy con el nuevo técnico de la selección mexicana. Muy bien, la verdad que él me dice que no tenga presión de nada porque él ya sabe la calidad de jugador que soy yo, ¿no? Que no quiera demostrarle a él el jugador que soy porque él ya me ha visto, él sabe las condiciones que tengo yo, porque tal vez en algún entrenamiento nosotros queremos hacer cosas donde queremos mostrarnos, ¿no? Y él habla, y él me habla de eso, ¿no? Me pide que esté más cerca del área y trato de día a día trabajar eso para cumplir esa expectativa que él quiere, ¿no? Saludos, Julián. ¿Viste los partidos de México contra Valencia y contra Estados Unidos? ¿Qué te gustó y qué no te gustó de lo que pudiste ver? Pues, ¿qué te digo? Lo que nosotros hemos trabajado al mando del profe, creo que la planeación se dio, la planeación se dio muy bien, saber que siempre vamos a salir con todo por cada balón, por cada disputa, y la planeación de hombre a hombre creo que fue fundamental, ¿no? A veces los resultados no se dan, ¿no? Eso es lo que no me gusta. Y también no me gusta que se desmerite el trabajo, ¿no? El trabajo de lo que hacemos, el trabajo del cuerpo técnico. ¿Por qué? Porque apenas se está comenzando esto. Si se gana o se pierde, eso son cosas del fútbol, ¿no? Creo que a veces la planeación sale a flote, salen bien, y lo que la gente no ve es eso, ¿no? Correcto. Se está tratando de formar un equipo, tampoco es que tengamos muchas alternativas al ataque. A diferencia de la anterior convocatoria, Santiago Jiménez estaba lesionado, tú estabas disponible. También me llamó la atención que no estuvieras. Te pregunto por tu ritmo competitivo. ¿Es mejor que el que tuviste el torneo pasado con el América? Creo que mi ritmo lo estoy manteniendo, ¿no? El ritmo lo estoy manteniendo, ¿por qué? Porque sigo haciendo goles, sigo corriendo, sigo presionando todo lo que me piden lo he hecho, y creo que los números de 100 por sí solo, ¿no? Esos son los que marcan, ¿no? A veces la gente desmerita la Liga Árabe y creo que están equivocados, ¿no? Creo que es mucha presión, mucho juego, mucha intensidad, y acá no bajaré mi ritmo con esta Liga. Oye, Julián, qué gusto saludarte. Primero te pregunto, en el caso de algunos naturalizados que ha habido en la historia del fútbol mexicano, muchos de ellos obviamente lo hacen porque en sus elecciones nacionales difícilmente tendrían una oportunidad. Creo que tu caso es distinto, porque al contrario, Colombia te pedía que estuvieras con ellos, hicieron muchos intentos porque tú te regresaras a la selección de Colombia y tu decisión fue firme de estar con México. ¿Qué fue lo que motivó a ti a decidir formar parte de la selección mexicana y no de la de Colombia? Creo que todo el mundo sabe que mi vida la hice en México. Yo me hice a conocer por México. Toda mi carrera la he hecho acá. Tengo a mi familia, la construí acá. Entonces, creo que a México le agarré un amor imposible. Creo que todo lo que soy, lo que tengo ahora, no hablando de material, simplemente la persona que soy, todo se lo debo a México. Y siempre lo he dicho, el agradecimiento que le tengo a México es mucho, que lo que mejor que puedo hacer es representar a México y de la mejor forma y dar todo de mí, dar todo lo que México me entregó. Oye, Julián, y tomado en cuenta que esa es tu determinación ya de jugar con la selección mexicana, digamos que la pretensión de la Copa del Mundo, ¿tú qué nivel esperas alcanzar en la Copa del Mundo con 29 años que vas a llegar a la Copa? ¿Y qué piensas que le puedes aportar a la selección mexicana? Siempre, siempre trato de vivir el día a día, el día a día con esa mira de poder llegar a la Copa del Mundo de un nivel espectacular y de una forma física bien. Por eso cada día me trato de prepararme más y más y exigirme más. Entonces, eso es lo que más me importa, llegar bien. Y lo que yo le puedo aportar es lo que todo mundo sabe, lo que todo mundo ve de un Julián en la cancha, de lo que el entrenador ve en la cancha y más de lo que me pueda pedir. Yo trato de acostumbrarme también al estilo de juego de los entrenadores y eso es lo que me ayuda a mí, que me acostumbro muy rápido a ese estilo de juego. Julián, ¿a qué crees que se debe el reciente alejamiento del público de los partidos de la selección mexicana? Bueno, yo creo que a veces la gente no está conforme con nada. La gente a veces es de doble moral. A veces pide una cosa, se da esa cosa y quieren otra. Entonces, es difícil complacer a la gente. Pero también caigamos en cuenta que no hemos tenido buenos resultados y eso se la damos a ellos. Y creo que ellos tienen razón en eso. Pero a veces para que los resultados lleguen, creo que se necesita el apoyo de la gente. Se necesita ese apoyo, ese querer que la selección prospere. Y creo que a veces no se está dando porque la selección está haciendo lo mejor para que la gente esté contenta, pero también a veces necesita ese apoyo de la afición para nosotros sentirnos queridos y que nosotros salgamos más motivados. ¿Cuál jugador en tu posición es tu competencia directa en la selección mexicana? Yo creo que atacante, porque manejo varias funciones, tanto centro delantero como extremo. Entonces, yo creo que todos los atacantes son competencia, pero competencia sana. Julián, ¿te sientes con la idea o con la necesidad de explorar alguna liga más competitiva con el Mundial en puerta? No, creo que, como lo dije anteriormente, la Liga Árabe ha crecido mucho. Sabemos los jugadores que están acá y se hace más competitiva aún. Y todo el mundo la desvalora, pero yo sigo trabajando al mismo ritmo más de lo que estaba en México. No dejo, vengo a relajarme, vengo a trabajar, por ende estoy en la selección, por ende me están llamando. Entonces, trato de día a día manejar mi mismo nivel y no relajarme, por decirlo así. Julián, ¿fue tu decisión dejar al bicampeón América? ¿Por qué? Porque creo que ya mi carrera en México ya había terminado, ¿no? Quería probarnos aire, quería estar bien con mi familia, disfrutar mi familia. Ya México, ya había logrado todo, ya había conseguido lo que me había propuesto, salir por la puerta grande de varios equipos. Eso para mí siempre ha estado en mi sueño, que un día puedas regresar y te digan, tienes la puerta abierta de este club. Y créeme que para mí no fue fácil tomar la decisión, porque sabía que dejaba un equipo tan grande como el América, ¿no? Oye, Julián, ¿y cómo es para ti la vida, el día a día en Arabia Saudita? ¿Cómo te has acostumbrado al país, al fútbol que practican allá? Tienes compañeros como Nacho, que selección española, Nández, selección uruguaya, Aubameyang, que fue una gran figura en Europa. ¿Cómo es tu vida allá y cómo es tu vida personal y deportiva en el equipo? Pues mi vida personal es estar con mi familia. No se acostumbra a hacer muchas cosas acá en el día a día que estamos entrenando. Solo cuando hay días de descanso tratamos de conocer esta linda cultura, la verdad. Lo malo es el calor, que no puedes salir de tarde por el calor, porque está tremendo, la verdad. Toda la gente vive de noche y fue muy rápido atarse a la costumbre acá, ¿no? Creo que fue fundamental el poder venirme antes y poder atarme lo más pronto. Y mi día a día en el club creo que es muy bueno, ¿no? La verdad, aprender cosas tanto de Nacho como de Aubameyang, eso es de grande, ¿no? La verdad es un ser humano increíble y aprender cosas de ello cada día me hace evolucionar más como persona y como jugador, ¿no?